Hola a todos, ¿cómo están chicas y chicos? Bueno, hoy les presento todo fresco, del campo a la mesa. Ustedes no se imaginan el trabajazo que hay aquí. Ustedes van al mercado y encuentran todas estas frutas delicias, ¿no? De los árboles. Pero es un trabajo el cuidado que tienen antes de estar aquí. Bueno, hoy les invito a que compren todo fresco en los mercados. Van a encontrar todo tipo de frutas, fresas, plátanos, mangos, de todo. Ok, chicas y chicos, aprovechen en comer saludable siempre, ok? Que tengan un buen día.